El gobierno federal no debe medir con la misma vara a San Luis Potosí en la adquisición unificada de medicamentos, como lo hacen otros estados de la República, donde tal vez sea necesario ese procedimiento, denunció el diputado Cándido Ochoa Rojas, quien advirtió. Hacerlo de esa manera genera una crisis de medicamentos porque solamente se adquirió el 35% de lo que se necesita. Señaló que las consecuencias de estas medidas se están percibiendo y son para estar alertas, toda vez que nos habla de la reactivación de enfermedades erradicadas como el sarampión, la tuberculosis y la desatención de otras enfermedades graves como el VIH-Sida. Porque eso de que el desabasto de medicamentos o la adquisición hasta un solo 35% y las consecuencias que se están percibiendo es para que estemos muy alerta, muy muy alerta, toda vez que nos habla de la reactivación de enfermedades erradicadas como el sarampión, como la tuberculosis, la desatención de las enfermedades incurables como el Sida. Eso es para que estemos demasiado alerta. El diputado del Verde Ecologista Cándido Ochoa Rojas dijo que es para que estemos demasiado alertas y cuidemos este procedimiento, ya que por los datos conocidos se está dando un esquema de adquisición de compra unificada a través del Seguro Social que lleva a una crisis de medicamentos en diversas áreas de todo el Estado. Es una crisis de la cual tiene que ponerse el gobernador Juan Manuel Carreras López atento para destrabar en la presidencia de la República o que el gobierno federal atienda y asuma su responsabilidad. El presidente de México tiene que fijar su postura y no minimizar, como dice, que es como comprar papitas y refrescos. Los diputados no lo van a permitir y levantarán la voz porque se avizora un problema de salud fuerte para los habitantes de San Luis Potosí, puntualizó. Una crisis en el sector salud y que tiene que ponerse el gobernador muy atento para destrabar en la presidencia de la República o bien que el gobierno federal asuma la responsabilidad y atienda de inmediato el sector salud. El presidente ahora en su próximo decisión. Sí, tiene que fijar la postura y no minimizar este tema, como él dice, que es como comprar papitas y refrescos. Eso aquí en San Luis no lo vamos a permitir, por lo menos los diputados estaremos levantando la voz ante este problema porque avizora un gran problema de salud de todos los ciudadanos y habitantes de San Luis Potosí. La secretaria de Salud, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, señaló en la comparecencia que tuvo el viernes en el Congreso del Estado que en este momento se tiene cubierto el medicamento con el programa que implementó de reserva estratégica, pero esta cobertura alcanzará hasta el mes de agosto, fecha en que la federación deberá tener listos los nuevos lotes de medicamentos para acudir por ellos. Ya es necesario el que empiecen a llegar los medicamentos, se acaba de hacer una adjudicación a nivel federal, realmente nos queda un poco corto en razón de lo que requerimos en el Estado, preparados para que en cuanto nos digan que vayamos por el material se haga de inmediato y pues esperando que se adjudique de manera expedita el resto de las claves que se quedaron desiertas y al pendiente de las disposiciones que dé la Secretaría de Hacienda, ya sea a través de la Secretaría de Salud o el Seguro Popular, que es quien está financiando la mayor cantidad. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.